Soy Marta Zamora. Por muchos años me he dedicado a hacer investigación histórica y con una especialidad en los grandes pintores mexicanos. Así fue como conocí a Francisco Corsas en 1976, precisamente el año en que Televisa lo había becado para hacer un conjunto de 50 obras que serían exhibidas a final del año y que formarían parte de los regalos que esa empresa haría para diciembre. En mi caso yo tengo un poco de información más allá de lo del común del poseedor de un cuadro porque conviví con Pancho el año completo que estuvo becado por Televisa y los últimos años que le quedaban de vida. La relación muy intensa que Francisco Corsas tuvo con el Tigre, el señor Azcárraga Milmo, dueño de Televisa y de muchas otras compañías, que modifica completamente su vida. En principio la modifica para bien. Tiene un ingreso continuo, tiene un ingreso seguro, cosa que no había tenido nunca en su vida. Era alérgico a la protección de un galerista, de un promotor de obra que, simultáneo a mejorar su posibilidad de venta, lo sometía a una angustia que era demasiado para él, la posibilidad de entregar obra a fecha fija. Eso siempre lo evitó y, sin embargo, aceptó ese trato con Emilio Azcárraga Milmo, básicamente por eso que les digo, porque hubo una relación además afectiva entre los dos. El Tigre visitaba su estudio periódicamente, yo creo que por el placer de convivir con Pancho, él lo llamaba a veces pinche vasco y a veces mi Lorenzo de Medici, así en italiano. Pero había el compromiso, ¿no? Habían logrado especificar que serían 50 cuadros los que al final del año Francisco Corsas se entregaría a Televisa. Y para atenuar un poco esa presión, Azcárraga acepta que 25 de sus cuadros sean de lo que Francisco Corsas ya tenía terminado o semi-terminado en su estudio. Y elige este cuadro para que forme parte de este conjunto. Este cuadro Francisco Corsas nunca lo quiso soltar de su mano. Tenía ya tiempo de ser terminado, porque aparece en un único libro que se publicó antes de lo de Televisa. Ese libro existe, es un libro exclusivo sobre Francisco Corsas de formato muy pequeño y aparece este cuadro. Se llama Trasumante 3. Forma parte de una de las especialidades de Pancho, que tenía los desnudos femeninos, que tenía el pintor y su modelo, los viejos. Y los Trasumantes era algo muy especial para él, porque reflejaban una experiencia que había tenido su familia, de la cual él no participó. Es decir, su familia que vivía en una zona profundamente pobre de la Sierra de Puebla y del Estado de México, sometida a periódicas, grandes sequías, que sumían en la miseria a las familias que habitaban esa zona. Y en un momento dado, con los hijos de la primera sección de la familia, deciden venirse a la capital. Pero para venirse, había que venir caminando por la carretera. Mucha de la pintura de Francisco Corsas nunca la verás en subasta, porque la gente no la suelta de su lado. Y en el caso de los cuadros maravillosos que se hicieron para la Fundación Televisa, muchos de ellos, el tigre no se decidió a que siguieran el camino de los otros becarios, es decir, regalarlos, regaló algunos, conservó una gran cantidad de ellos, que decoraban las paredes de los restaurantes, de las salas de recepción en el quinto piso de Televisa, que desafortunadamente desaparecieron completamente en los terremotos del 87.